Si y si, las noches vacías, casi no puedo llenar de ti. Me haces falta tu, casi no puedo llenar de ti. ¿Me haces falta tú? ¿Dónde estarás? ¿Quién te haces? Pidere, cumpliré, yo te di lo mejor y tú lo que hiciste. Ah, ¿eres tú? ¿Qué es lo que quieres? Es que si unos días me decías que me amabas. Ah, por favor, no seas ridículo. ¿Cómo crees que yo me pueda querer? Ubícate, estaba volando. Entonces. Entonces nada, por favor ya no me molestes, ¿ok? Bye. Lo que le hice sufrir, mamá, no es siempre buena conmigo y la abandoné. Nunca me perdonaré, mamá, lo que le hice sufrir, mamá, es el... Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo hiere en mi corazón y quisiera verte. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti.